Mamá, te dejo la libertad ya, yo puedes respirar sin mí Nabila, te dejo mi ropa, mira, te dejo todo mi maquillaje Raulito, este es el mensaje de despedida ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy vamos a volar en una avioneta ¿Por qué, Alba? Nos invitaron a un aeródromo y la verdad es que estamos súper felices Aunque no se note, ya estoy un poco mejor, que estamos un poco malas Y la verdad es que tenemos mucha cana Estamos súper felices porque al menos es mi primera vez subiéndome en una avioneta Quiero ver Sicilia desde arriba Tiene que ser preciosa porque está todo como súper verde Así que yo creo que va a ser perfecto Así que acompáñennos, cojan las palomitas como siempre Y venga con nosotras Vamos a empezar Acabamos de llegar, miren, ya estamos aquí a punto de despegar esta pequeña avioneta Hace un sol, hace un día es perfecto para volar Tengo un poco de miedo porque la avioneta es súper pequeña Yo también, la verdad, como es mi primera vez, no sé cómo va a ser Dice que solo podemos montarnos una a una Entonces vamos a ir una primero 17 minutos o 20 minutos Y luego la otra ¿Estás preparada, Alba? Sí, me está llamando mi amiga Lau, va a saludar Saluda un vídeo de YouTube, di hola Hola Miren, le voy a enseñar la avioneta Wow, es la primera vez, les juro que estoy delante de una avioneta así Qué bonita, encima amarilla Qué bonita, espero que no se caiga No, no se va a caer Aquí estamos con uno de los pilotos ¿Tu nombre? Alessandro Alessandro, esta es su avioneta ¿Tiene nombre tu avioneta? Eh, P96 P96 Aquí tenemos el piloto que nos va a llevar en su propia avioneta, que es la amarilla Es súper bonita, Alba Me encanta ¿Cómo es tu nombre? Salvador Salvadore, el nombre es Salvadore y me da buena espina Mucho cuidado, mucho cuidado conmigo, eh Digo, lo hago con simuladores, eh, la primera vez Pues está diciendo en italiano que aprendió a conducir en simuladores de videojuegos Simuladores de videojuegos, así que creo que... Que nada, que no voy a llegar a México, eh, no voy a llegar Mamá, te dejo la libertad ya, yo puedes respirar sin mí Navila, te dejo mi ropa, mira, te dejo todo mi maquillaje Rablito, este es el mensaje de despedida Ya estoy dentro, estoy un poco nerviosa Aquí está, está Alessandro explicándome cómo se hace esto Parece un esto de Fórmula 1 Estoy muy nerviosa Vale, ya va a cerrar la puerta, estoy aquí preparada Miren, tengo esto entre las piernas Ahora me voy a tener que poner el casco seguramente Aquí está Alba Cuando me toque subirme a mí me voy a cagar de miedo Es muy claustrofóbico para mí De verdad, chiquillos, es que hago así y puedo tirar el avión, o sea Mira, ¿te imaginas que yo ahora apriete aquí y salga volando? No, miren, les voy a mostrar un poco cómo es Miren qué bonito Miren, ya me puse estos ¿Cómo se llama esto? Ufía Ufía Ufía, Ufía Ufía No escucho nada, la verdad No escucho casi ni mi propia voz Ok Mira ahí Esto debe pegar claustrofobia, Alba Ya vamos a despegar Voy a dar la helica Me siento una pilota Ahora estamos haciendo un chequeo de todo el avión para que todo esté perfecto Ya vamos a aterrizar Miren, ahí está Alba, esperándome Ya llegamos Ya llegamos Uf, mis oídos Gracias Buen piloto Wow, increíble, increíble Alba Alba, te veo un poco nerviosa Increíble, increíble Que me da un poco de miedo a las alturas Y entonces ahora voy a... Dios, es que te juro que... Dame un abrazo, Alba El chico me dio un walkie y ya estaba hablando con él Yo arriba y hablando con Alba por el... Es la verdad que me ha tranquilizado mucho Y me ha relajado Me ha dicho, es uno de los dueños de aquí Y tiene un avión súper bonito también Y me ha dicho más o menos cuánto duran en el aire Que son como unas sobre cuatro horas así Pero cuatro horas a la velocidad que van sería desde Sicilia hasta Roma, por ejemplo Y este iría a Roma en dos horas Uy, nada chicos, ya despegamos ya Bienvenido Nena, os voy a mandar un saludo Nena, saluda Nena, os voy a mandar un saludo a los dueños de aquí ¿Qué tal, Alba? Todo bien por ahí No sé si la podréis haber escuchado Pero... ¡Uuuh! Ahí... ¡Madre mía! Esto es una auténtica locura ¿Por qué te juro de tanto? ¿Se llevó antes? Chicos, no saben lo que me pasó Hicimos como que íbamos a aterrizar Y volvimos a despegar Y casi me... ¡Bueno! ¡Casi me muero! ¡Uuuh! Y bajamos Ha sido una experiencia increíble ¡Ya estamos en suelo ya! ¡Por fin puedo rezar! Pues nada, pequeños demonios Ya os dejo Casi me muero Pero no, tenéis Alba para rato Así que... Increíble, increíble Acabo de llegar Alba ¿Qué tal, Alba? ¿De verdad? Yo estoy... Ellos saben qué me pasó O sea, hicieron como que iban a aterrizar Y despegaron Y yo casi me meo De encima Me cago todo Me he quedado las pistas ¡Buah! Increíble Es el mar súper azul Todo increíble Tengo adrenalina ¡Uuuuuh! Estoy como muy... Estoy como muy... ¡Ay, solo quiero saltar así! Algunos de ustedes... ¡Ay, te extrañé! Pensé que te iba muy bien Algunos de ustedes que nos siguen en Instagram Sabrán... Habrán visto el directo de Alba Pero fue increíble Increíble Madre mía Y lo que nos queda, pequeñines Es lo que nos queda, pequeñines Nos acaban de dar este diploma Con nuestros nombres La primera vez que volamos Es como un diploma De nuestro primer vuelo ¡Wow! Con este pequeñín Sin conducir Estoy flipando ¡Ay, va bien! Dios, no te dio miedo eso Sí, porque sentía como que Subía mucho Como que bajaba Chicos, de verdad Si vienen a Italia Tienen que venir aquí Porque esto es increíble No se pueden ir de Sicilia Sin subirse aquí Por favor Tienen que venir aquí Increíble Pues ya vinimos del viaje Bastante buena experiencia Ahora vinimos aquí A tomarnos un Aperol Spritz Muy típico aquí en Italia Tiene soda Prosecco Y Aperol En alemán Los alemanes Beben mucho de esto también Para mí está un poco fuerte La verdad No me gustó mucho Pero bueno Ahora vamos a ver Qué vamos a comer ahora Veo a Alba también Con un poco de sed ¿Qué estás tomando por ahí, Alba? Estoy investigando Porque son como Refrescos típicos italianos Estoy viendo que esto Es una cerveza Rollo Heineken Se llama San Pellegrino Chino San Pellegrino Chino Y eso ahí Esta vez Esto es como un té frío Yo bebé mucho té frío De limón Por ejemplo Es como un sti No sé si lo conocen Es como una bebida De té frío De limón Este es como de melocotón También de la misma marca Uy, este tiene buena pinta También he de decir Que aquí hay cervezas italianas Y os voy a contar Un secreto De esta cerveza Que hay aquí Estamos enfrente De la fábrica Que es justamente esta Acompáñenme Justamente aquí Es la fábrica De la cerveza Pulería que estaba aquí enfrente Y esto es una iglesia Además Miren esta fuentecita Bonita Miren Ahí ayer nos comimos Una pizza Miren Buenísima Buenísima 3 euros 2 pizzas 1.50 cada cacho Grandísimo Súper rica La verdad es que me he quedado Súper bien hoy Después de ese viajecito En avioneta Estoy feliz Porque esta noche Vamos a hacer Un video especial Para ustedes Haciendo pizza Espero que se cumpla No les podemos prometer Nada aún Pero nos están organizando Ahí unas personitas Para hacer una pizza Casera Con un pizzero Italiano Así que vamos a amasar Vamos a estar disfrazadas De pizzeras Y vamos a amasar Lo vamos a hacer En un horno Italiano Yo solo soy La text woman O sea Solamente soy La que lo prueba Y ella es la que lo cocina Porque yo ya No quiero cocinar Con mis uñas perfectas Yo sí quiero cocinar Y me quiero amasar Y me quiero amasar Y me quiero amasar Ay sí Con una pe... Ah que tú que tú que sigas Ah Hasta aquí Ah Que linda mira Mexicanita aquí Soy Saluda México Saluda México Mira Hola México Pues aquí estamos Ahora vamos a despedirnos De los caballos Es muy oscuro No los van a ver Espera voy a intentar Poner la linterna Pues nada Queríamos compartirlo Pero es muy oscuro Mañana nos vamos A otro destino Así que estén muy atentos Este vlog Ha sido bastante corto Pero bueno Vamos a ver Si añadimos algo más Lo hemos pasado increíble Que es lo importante Y espero que se hayan reído Mucho con nuestra experiencia voladora Así es Pero bueno Vamos Os queremos mucho Después del día soleado de ayer Miren donde estamos hoy Wow Alba como te sientes Joder Oscura Alba como te sientes Pues la verdad es que Me dio mucha impresión Una cosa es que lo vean En cámara Y otra cosa es que lo vean En persona En persona verdad Impresiona más Debo decir que es la primera vez Que estoy también aquí Y estoy flipando O sea Me encanta El sol de ayer Que ustedes vieron En la avioneta Ojalá tenerlo aquí Para sacarnos Un tremendo fotón Porque miren las vistas Que tenemos delante Por favor Miren esa torre Y miren esto Y miren esto Que increíble Solo puedo decir Una cosa Y es que Quien construyó esto El arquitecto Estaba un poco Porque estáis Un poquito calmado Como yo Como nuestra vida Ahora mismo ¿Verdad Alba? Pues la verdad es que Súper bien Es mi primera vez Y creo que esto es Lo más que me recuerda Italia Sicilia también fue Súper bonito Pero esto realmente Es algo como de película En plan Me encanta Me encanta Tenemos que confesarles Que solo podemos Estar aquí 10 minutos Porque vinimos a verlo Se nos va el vuelo ahora Era solo una escala Entonces decidimos Venir a enseñárselo Pero el vuelo Se nos va ahora Entonces espero Que hayan disfrutado Estas vistas Con nosotras Miren que bonito Pues nada Me quedo sin foto Un dato que puedo decir Es que Pisa Pertenece a la Toscana Y es como una provincia De Italia Que se llama la Toscana Para que lo sepan Para que no lo sabían Y esta torre de Pisa Está en la plaza Del Duomo Sí, exacto Muy bien Y vamos a comernos Un helado Sí, habrán escuchado bien Nos vamos a comer Un helado Con este frío Y esta locura Hay que probarlo Antes de irnos de Italia Me han dicho Que está buenísimo Así que Es que la vez que fui a Roma Tampoco lo probé Entonces ¿No? No Entonces hoy será La primera ocasión ¿Qué te dije? Vamos a París Va a llover mucho Te lo dije Venga, vamos a París Siempre hacemos Lo que dice ella ¿Verdad Raúl? Siempre hacemos Lo que dice ella Yo me voy a pedir Este helado de pistacho Ya que me han dicho Que está buenísimo Vamos a probarlo Alba ya lleva Ya va por el segundo helado Que ha probado Voy a hacer el alcohol Voy a salir volando Está buenísimo Alba este Prueba Mejor del de crema Pruébalo Wow, está muy bueno Está buenísimo Este me lo han recomendado mucho Miren mi cara roja Por favor Pensé que estamos en Alemania Miren, ahora sí Buenas vistas Y un buen helado Vamos a intentar tomar Una foto desde aquí Que se vea la torre Se vea mi heladito A ver qué tal sale Aquí tenemos a Alba Con su helado de ¿Qué helado? De crema De crema Sabe como a crema Con naranja Bueno Vamos a tomar la foto Antes de que me acabe Este helado Acabamos de llegar a Madrid Miren quién está por aquí Saludos a Raulito Hola Oye, ya no sé ni qué decir En tus videos ¿Por qué? No sé Me siento desenganchado He perdido la práctica Mira, Alba está durmiendo ahí atrás Y aquí está Raulito Quería pasar a saludarlos Porque en verdad Iba a grabar un poquito Para el canal Pero al final Raulito se cruzó en mi camino Y encima estamos súper cansadas Como pueden ver Como pudieron ver Hicimos bastantes escalas Entonces estamos súper cansadas Pero bueno Quería pasar a saludarlos Aquí en Madrid En nuestra habitación Y a Mimir Ya no sé ni lo que estoy diciendo Te escuchas Es un poco cansada Pero todavía no lo sientes Es importante, ¿no? Eso es lo importante Así que buenas noches Y nos vemos mañana Acabamos de llegar a casa Como vieron ayer Me despedí bastante cansada Y seguimos igual Acabamos de llegar ¿Cómo te sientes, Alu? Súper cansada, la verdad Les juro que estamos cansadísimas Vamos a dormir bastante Y qué tal Cuéntanos un poco Tu experiencia Para mí fue una de las mejores experiencias De mi vida, la verdad Dios, me encantó Encima nos dejó Como pilotarlo Pilotar en plan Y tuve que subir Y vi que subí así Y luego bajar Se me hicieron unas mariposas Y luego la putada Que me hizo el tío Porque yo le dije al tío No, me da miedo las alturas Tal, no sé qué Y íbamos a aterrizar Y despegamos con la misma Y yo lo vi Yo dije Ah, ya va a venir Y hizo así Y subió Y oía a Alba gritando O sea, ustedes seguramente lo vieron Les juro En plan Yo lo grabé O sea, lo era Creo que vamos a despedir Vamos a dormir ya, por favor Vamos a dormir Espero que les haya gustado este vídeo Que se hayan divertido Que hayan conocido pizza Un cadáver así Que se hayan... Que hayan conocido pizza con nosotros Y a ver nuestro próximo destino juntas Y... Yo sé que ustedes quieren un destino ahí Está muy... Está muy cerca Muy cerca Así que nada Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos en el próximo vídeo Yaaaaaah Yaaaaah Yaaaaah ¡Gracias!